Buenos días amigos del arte abstracto. Hoy os voy a comentar la diferencia que hay entre arte y pintura. Son dos conceptos que tenemos equivocados. El arte es complejo definirlo por sí solo y el arte es complejo y se llega cuando se estudia mucho. Aquí parece que cualquiera se hace crítico de arte y yo entro yo de arte. No, es más complejo. Yo tengo aquí un ejemplo de lo que es arte y pintura, por ejemplo. Este cuadro, que es mío, de jarrón azul, es arte. Porque el arte es la creación de una obra original, única y con estilo propio. Llegar al estilo propio es lo más difícil que hay. No se puede empezar a pintar y decir yo quiero ya tener un estilo propio. El estilo propio se llega o no se llega. Porque depende de la capacidad y del conocimiento y de los conceptos que tú tengas sobre arte. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo los famosos tomates y es una obra original mía, de palmear. Con una evolución de trabajo, de investigación, de pruebas, de pruebas, y llega a los barrones minimalistas. Y se llega, aquí se llega. Quien quiere hacer esto, me parece muy bien que lo copie, y dirá, mira, igual que Palmeral, es como si yo copie a Picasso. Picasso, Picasso, después de 80 años, llegó a su estilo perfecto. Si yo hago lo que hace Picasso, dirá, mira, igual que Picasso, copiando a Picasso. Y ya, en arte, en arte, lo más castigado que está es copiar a un maestro. Eso ya, no vale nada, es artesanía. Yo copio ahora un cuadro famoso, es artesanía. Bueno. Ahora os voy a enseñar otro cuadro. El viejo pescado. Esto es pintura. Porque yo lo copié de una fotografía. Sí, muy bonito. Muy real. Hiperrealismo, Ramón. Esto ya lo hice en el 2001. Firmado como Ramón Fernández. Pescador de los ojos. ¡Ay, qué bonito! Pero esto es pintura, esto no es una obra real. Esto lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona joven con un mínimo conocimiento de dedicación, de pintura, de buen curso, de buena vista, de paciencia, de tranquilidad, y de copiar, 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 copiar. Esto es una copia. Esto es una pintura. Por eso, y si yo voy a pintar ahora la copia de la naturaleza, la copia de la naturaleza, es una pintura. La pintura, tampoco pasa, no pasa nada, pero en una pintura tú, vale, vamos a ponerle a estos 100 euros. Pero en una obra de arte, como la que estoy pintando ahora, yo digo, esto vale 3.000 euros. Regalado. Una obra original. Una obra original, propia, abstracto, no pasa nada. Que la abstracción es un estilo libre del pensamiento. ¿Y no te gusta? Bueno, porque no te gusta, no pasa nada. Una obra de arte. Bueno. Ya. Listo esto. Vamos a hacer algún ejercicio. Ya. Gracias por ver el video 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 y donde tenemos el límite de esto se empieza y se acaba cuando uno quede y se va a ver el video 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 Y ya está. Más simple, imposible. Y ya está.